Toda ayuda es necesaria, por ello desde el restaurante Tarambana de Toledo han elaborado un menú solidario cuyos beneficios irán destinados a la investigación contra la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Hemos hecho un menú basado en la dieta mediterránea, con una ensalada de canónigos, unos higos turcos, unos tomatitos cherries, tomate feta, papaya, una vinagreta de granada y piparras y acompañado con yuca frita. Ese como primer plato. El segundo plato es un salteado de pollo con verduras al wok y fideos chinos crujientes y segundo plato es una tarta cremosa de queso. Este menú solidario tiene un precio de 20 euros. En diferentes opciones que teníamos vimos que nuestro mejor apoyo podía ser elaborando un menú solidario en el cual los beneficios del plato son destinados íntegramente para este laboratorio de neurometabolismo aquí del hospital y luego aparte, para quien quiera disfrutar de este menú, lo puede disfrutar, pero quien quiera hacer un apoyo colaborativo sin necesidad de disfrutar del menú, vamos a tener unas huchas en el establecimiento para quien quiera también sumarse a la causa, pues bienvenido sea. Sí, a través de las huchas, el importe íntegro va a ser destinado para ellos. Los fondos recaudados hasta el 4 de julio irán destinados al laboratorio de neurometabolismo del Hospital Nacional de Paraplágicos de Toledo, que dirige la investigadora Carmen Fernández Martos. Nosotros tratamos de entender desde el punto de vista de nuestros estudios de investigación básica qué papel puede tener la leptina, que es una hormona que producimos de manera habitual en nuestro organismo y que en el contexto de esta enfermedad puede ser importante porque a mayor peso, mayor contenido en grasa, mayores niveles de leptina, pero no sabemos si realmente puede tener una función positiva en el contexto de la enfermedad, es decir, ayudar a que ese curso clínico sea más lento o bien es necesario bloquear su función a través de la modificación de sus mecanismos de acción. La línea de investigación de ELA empezó de la mano de un proyecto de Castilla-La Mancha a finales de 2018 y pasó a formar parte de un consorcio internacional en 2020. Parte del trabajo de los investigadores consiste en buscar financiación para que su proyecto siga adelante, por ello toda aportación es bienvenida. Es una forma de visibilizar la enfermedad, que es una enfermedad que lo necesita, que sigamos ahí peleando y empujando por estos pacientes y estas familias que viven con una cosa tan dura como es la enfermedad de ELA, pero también para nosotros los investigadores es muy importante porque tenemos este apoyo con el que no hace tanto no contábamos y que son ayudas que realmente representan representan el poder tener un extra de oxígeno para ayudarnos a realizar nuestras labores porque la investigación es cara, parece que uno piensa que, pero realmente es muy costoso, o sea que para nosotros enormemente agradecidos y también un alivio y sentirnos arropados en ese sentido. El menú solidario contra la ELA puede degustarse hasta el 4 de julio de martes a domingo tanto en comida como cena en el restaurante Tarambana de Toledo.